Y para que entiendan de una vez por todas que la soberanía para Euskadi no está en contra de los derechos de los pueblos y de las naciones del Estado, sino todo lo contrario. Tenemos que llegar a un nuevo modelo de entente. Y ya lo están entendiendo. Mira, una de las cosas más bonitas que he podido vivir en Madrid por la calle es precisamente el calor de la gente en los barrios populares. También hay que decir por dónde. O sea, no en cualquier sitio. Ir con Idurre, con Óscar, con esta gente que es más conocida que yo y que les piden autógrafos y que les piden fotos y que van diciendo, Gora Bildu, necesitamos un H Bildu aquí. O sea, ese mensaje está calando en todas las partes del Estado. Y eso es una gran victoria porque estamos consiguiendo tener una imagen que la soberanía, que el proceso de liberación de Euskadi no va en contra de sus intereses, sino que nos complementamos. Que podemos ir de la mano precisamente para liberarnos todos los pueblos, todos y todas juntas. Y eso es el camino que estamos recorriendo. A eso se debe el éxito que estamos teniendo. Y no es mérito nuestro, es mérito de vuestras luchas. Es el mérito de ver carteles de Tubacés por Madrid. Es el mérito de ver luchas. Que la gente cuando no se rinda, cuando no se rinde, se gana.